Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Va a vedere quello? ¡Una bella entrata! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Casta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Invenuto! ¡Io! ¡Io! ¡Avevi un piede in mano, caspati! ¡Anda un minuto! ¡Aí cito! Fuori con la testa! ¡Mérona sotto al mento! ¡Gracias! 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 El fin del match El vincitore... Parita. Parita, el match finisce en parita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Muy fuerte! ¡Vale! Debemos a sentirlo anche dal centro de volar esta sera.